¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de robo de autos lujosos Ahora nos tocó con Frankin, ya hicimos con Trevor, con Michael y ahora es con Frankin Así que necesito que revientes ese botón de likes ahora mismo porque, porque estoy subiendo videos diarios Bueno, desde el día de hoy empiezo a subir videos diarios nuevamente a la una de la tarde hora México Ok, lo que voy a hacer ahorita, me voy a cambiar super ultra mega rápido y si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ningún video A ver, me voy a llevar, ese se ve bien, ese se ve bien, para conseguir, para conseguir los carritos, no, 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 a ver, a ver Este, nos vamos a llevar este brother, ok, este me gustó, me gustó, acá para tirar flow y todo ¿Por dónde salgo? Que se note, que se note que nunca vengo a esta casa, pobre Frankin, me ha de soñar Ok, me iba a llevar a Chop, pero al parecer le dio bastante, bastante flojera y bueno, lo voy a dejar Lo voy a dejar, ya sabe que lo amo, pero lo tengo que dejar Ok, esto comienza así, como saben tenemos que ir a hacer varios atracos a varios carros Ahorita en este momento al parecer son cuatro autos muy, pero muy padres que tenemos que conseguir para tener un garage de lujo, así es Otra cosa, antes de que se me olvide, mucha gente me dice Oye Edgar, ¿por qué dices que vas a subir video a la una y no lo subes? Vean, hay un Tesla que ahorita vamos a tener uno ¿Por qué no lo subes? Eh, le recuerdo, tengo un canal secundario que se llama Edgar y ahí subo también a prácticamente todos los días video Porque creo que muchos no conocen ese canal, pero también por allá estoy muy, pero muy activo Así que si quiere darse la vuelta estaría genial, en fin Ahora sí, ya sin quedarles mal, mañana, es más, no me crean Veanlo ustedes mismos, mañana a la una y de aquí al domingo a la una va a haber video Ya dije, ya dije, se vuelve en el carro ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no No, 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 mala idea, mala idea, mala idea Llegó la, va a venir la policía No, 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 granada, no Ahí está, siguiente, siguiente, siguiente A ver, a ver, ahí está la Land Rover Corre, corre, corre What the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 a ver, no queda nadie Ahí viene la policía Vean, esto es ¿Qué es esto? What? Y vean, un croma verde Nos podríamos tomar una foto bien sexy Es más, me voy a tomar una foto Y se las voy a poner aquí en el video, miren Me voy a poner aquí Miren, ahorita les voy a enseñar algo de magia Estoy yo en esta pantalla, ¿no? Y miren lo que va a pasar en 3, 2, 1 ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Magia en tela verde Ok, listo, salimos de esto Vámonos, vámonos Que aquí está toda la policía Y yo tomándome fotos para hacer magia No manches, Edgar Ok, ok Voy a salir como Dominic Toretto, ¿eh? En 3, 2, 1 Písale, hermano Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay, güey! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! No manches ¡Ay, ay, 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 ay! Me va a agarrar la policía Si me agarra Ya valió chetos, ¿eh? Ya valió chetos Lo que voy a hacer ahorita en ese momento Como siempre es dejar La camioneta O el carro E irme a la siguiente ubicación Porque si no Nunca De los jamases Voy a terminar esto ¿Listo, listo? No quiero que vean dónde la voy a dejar Vamos, 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 vamos Ok La dejo ahí, la dejo ahí ¡Vamos! No me han visto, no me han visto, no me han visto ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Ok Los perdí, ¿eh? Los perdí Están afuera de mi casa La policía está afuera de mi casa Me quieren agarrar ¡Auxilio! Listo, listo Aquí no me agarran Miren, yo he creado un túnel Para escapar de mi casa En caso de que viniera la policía No, no se crean No tengo ningún túnel Tengo este cuartito secreto Es para que no te agarre la policía Por si un día lo quieren usar o algo Aquí está Eh, para todos Listo, listo Y he perdido a la policía Otra cosa Quería decirles ¿Cómo le están haciendo para cortarse el pelo? Llevo como 21 o 24 días en mi casa No he salido para nada Y espero que ustedes tampoco salgan A menos que sea muy necesario Y se salen con las medidas necesarias Ya saben, quédense en casa Vean, aquí está mi Mustang Y como me va bastante bien Pues tengo dos, ¿no? Por si uno se le punche la llanta Puedo agarrar el otro Listo, listo Vámonos Ándale Vámonos Ok, tenemos algo ya del garage de lujo Que está bastante padre Vamos a la siguiente víctima Tenemos que conseguir El auto De mis sueños Bueno, no de mis sueños Sino autos lujosos Pero un día vamos a intentar conseguir Autos Muy exóticos Eso sí, eso sí Sin falta A ver, ¿dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Sí, miren, ahí está Ahí está, ahí está Uf, qué bueno que traigo el Mustang Qué bueno que traigo el Mustang Para poder huir Vienen, ¿eh? ¿Vienen? ¿What? ¡No, manches! ¡Son un buen! ¡Son un buen! ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? De seguro va a ser un carro Muy lujoso Muy caro Y por eso es que hay tanta gente Corre Lo tengo, lo tengo Bien, 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 bien ¡Oh, oh, oh! Listo, listo ¿What? ¿Qué es eso? ¿Es un techo? ¿De qué es? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? A ver, a más gente de esta parte Ok, al parecer les gustan los carros Qué bonita casa tienen Es un Audi R8 Con razón Con razón tanta gente Vean ¡Wow! Mi sueño, ¿eh? Mi sueño Vámonos por aquí Corre, corre Que te voy a alcanzar ¡Vala, eh! Perfecto Lo ponemos aquí Audi R8 Un poquito chocado Listo, listo, listo Bien, bien, bien Este no sé por qué está aquí Si este no es mío De hecho, voy a conseguir uno de estos Y no sé qué hace aquí Pero igual me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para conseguir el nuevo, ¿no? La verdad no sé qué hace ahí No sé por qué está guardado en esa área Pero en fin Vamos por el nuestro Otra cosa Díganme en los comentarios ¿Cuántos días llevan ustedes en cuarentena? Encerrados en su casa ¿Y cuántos días Van que no se cortan el pelo? ¿O cómo le están haciendo? A ver, denme en el tip Ahí hay gente, ¿eh? Ahí hay gente Me voy a mover lentamente Va a venir la policía Va a venir la policía Ya tengo la mitad de la vida No manches ¿Quién será? ¿Michael? Listo, listo, listo ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Vamos ¿De dónde? ¿De dónde? No me da, no me da Listo Dos, 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 dos Perfecto, perfecto Dos estrellas Ándale, ándale ¿Qué están haciendo por aquí? A ver ¿What? No manches, están locos Ahí vienen Dos estrellas para todo Como que ya se están pasando, ¿no? Ah, con razón Este es el deportivo El mío tenía techo Bueno, bueno, bueno Está bien Vámonos Cuidado, señor Oh, ahí está el otro Ahí está el otro Ahorita venimos por él Es un camaro Ándale, perdí a la policía Perdí a la policía Perfecto, excelente Esto cada vez está más drástico ¿What? Una persecución en frente de mí Listo Dejamos este por aquí Perfecto, perfecto Me llevo la moto Vamos por ese camaro Que nos hace falta Que la verdad Se veía bonito, ¿eh? Se veía muy padre En nuestro garage Totalmente gratuito Totalmente gratuito Ojalá Ojalá que lo podamos conseguir No sé qué tan difícil vaya a ser Por aquí era Por aquí era Por ahí Ahí está Yo lo había visto Yo lo había visto Yo recuerdo haberlo visto Eh, eh What the fuck What? Es un pandillero, ¿no? A ver No sé No lo alcancé a ver bien No lo alcancé a ver bien Aquí está ¿No estaba una persona aquí Tomándole fotos o algo así? Qué raro Qué raro Aquí está Tenemos al camaro ZL1 Vámonos Uh, quemando llanta Y ninguna estrella Excelente, excelente Sí, miren Ese es el camarógrafo Le estaba tomando fotos al carro Lo siento, bro Lo siento Es mío Pasa a ser de mi propiedad Lo tenemos, eh Lo tenemos Le doy por aquí Y miren esto, eh Miren este truquito Le damos derechito Ándale, ándale Perfecto, perfecto Wow, está bonito, eh Si alguien tiene uno Déjame ahí en los comentarios Y dígame cuándo nos reunimos Para tomarnos unas fotos Listo, listo, listo Wow, apareció un Mustang de la nada Creo que está listo el garage De lujo de GTA V Like si tú quieres un garage Igual que es Yo ya dejé mi like desde antes Yo sueño con algo así Y listo Voy a arreglarlo Super, ultra, mega Rápido, crack Miren esto Aquí está el garage De lujo De Frankin Like Si tú quieres tener Un garage así Compártelo con tus amigos Para que vean El nuevo garage De Frankin Vean, vean esto Igual quiero mandar un saludo Del video de Trevor A la primera persona Que adivino los carros Aquí está Y ahora El próximo que adivine Estos carros El primero que sea El que adivine Estos carros Le voy a mandar un saludo En el próximo video De robo De autos Así que no se los pierdan Estén muy atentos a todos Y vean Aquí están Estas hermosuras Se los voy a enseñar Super, ultra, mega Rápido Aquí está Para que vean bien Los nombres Aquí está este azulito Que este realmente Ya lo tenía ¿Verdad? Pero está muy genial Este auto Blanco Que la verdad Es una pasada Me encanta Tenemos este Que también me encanta Y este Que es una belleza Aquí está Aquí está El hermoso garage De Frankin Y bueno Con eso les pido Este video Que espero les haya gustado mucho Si es así Ya sabes Compártelo Suscríbete Deja un grandísimo like Y un comentario Para saber ¿Qué opinas? Y ahora sí Nos vemos el día de mañana A la una de la tarde Y no disculpas por subir Este video tan tarde Ahora sí Adiós